Ya estamos de regreso en nuestro café caliente. Mire usted, ayer tuvimos aquí en el estudio al famosísimo Ronald McDonald's anunciándonos que el día de hoy es el McDía Feliz para apoyar a los niños y jóvenes hondureños gracias a Techo. Así que a continuación tenemos a nuestra compañera que nos acompaña desde el McDonald's. Maradi, adelante con este enlace en vivo desde el McDía Feliz. Así es, Estefany, hoy es un día muy feliz. ¿Por qué? Porque es el McDía Feliz de McDonald's convirtiendo a los niños en sonrisas. Esto porque hoy McDonald's donará el 100% de las ganancias de todo lo que se venda en Bitmap para poder construir casas en diferentes zonas del país. David Chamalet nos va a ampliar la información y nos va a invitar a todo el pueblo hondureño para que se sumen a esta noble causa. Sí, gracias, buenos días. Qué bueno, ya dimos inicio con un día tan importante. Para nosotros es una fiesta, es el día más importante del año porque nos permite regresarle a la comunidad un poquito de todo lo que nos da. Hago el llamado, la invitación a todos los hondureños para que nos apoyen este día, para que vengan a comprar su Big Mac. Ya comenzamos, ya dimos inicio. Hoy no tenemos horario de cierres en los restaurantes. Vamos a cerrar hasta que el último hondureño quiera colaborar con nosotros comprando su Big Mac. Esto va a ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños, de personas que no tienen viviendas dignas. ¿Verdad? Y junto con Techo poder venir y construir casas para mejorar el estatus de estas personas. ¿Por qué es tan importante que el pueblo hondureño se sume a esta causa? Porque ellos son los que hacen esto. El pueblo hondureño sabemos de lo solidario que es, de lo apoyador que es en circunstancias como estas y apelamos a eso, a que los hondureños vengan a nosotros y nos ayuden a colaborar con la construcción. Hoy está pues invitada a que se sume a los diferentes restaurantes de McDonald's a nivel nacional, convirtiendo mucho Big Mac en sonrisa. Claro que sí, esta fiesta es a nivel nacional, tanto en San Pedro Sula como acá, en los restaurantes que tenemos en el país. Y ya les comenté, vamos a tener una fiesta en todos los restaurantes. Queremos que los hondureños vengan y sean partícipes de este gran evento. Hoy es un día para que todos los hondureños nos sumemos, nos unamos a esta noble causa, a comprar todos nuestro combo de Big Mac para poder apoyar a esos niños que no tienen una vivienda digna, ya que McDonald's a través de Techo Honduras estarán realizando el sueño de muchos menores en realidad. Que tengan casas dignas, viviendas dignas. En este momento ustedes miran a Ronald McDonald, como está pues haciendo parte de este importante evento. Vamos a decirle que nos haga una invitación. Ronald, estamos en vivo para BTV. Hay una invitación a todos para que participen de esta noble causa. Muy buenos días para todos, gracias a ustedes por acompañarnos. Algo tan importante, los medios de comunicación. Usted que nos está viendo, véngase a cualquier restaurante McDonald's, usted que nos está escuchando, véngase a cualquier restaurante McDonald's a ayudarnos a convertir Big Mac en sonrisas. Hoy es una fiesta a nivel nacional. Acabamos de inaugurar y dar por inaugurado el My Dia Feliz acá en McDonald's San Pablo. Muchas horas, mucho trabajo por hacer, mucho Big Mac para convertirlos en sonrisas. ¿Por qué? Porque gracias a ese Big Mac vamos a poder cambiar la realidad de los niños de acá de Honduras que necesitan una vivienda digna. Vamos a poder cambiar la realidad de vida de muchas familias, de la comunidad y de la sociedad y lo más importante, del país. Gracias al gran corazón de usted que nos ve y que nos escucha en este momento. Compañeros televidentes de Café Caliente, este es parte del ambiente que se vive en McDonald's. Con esta inauguración del My Dia Feliz, repito, invitar a todos nuestros televidentes, a todos ustedes en estudio, a que formen parte de este día, a poner nuestro granito de arena para convertir a las sonrisas de los niños y que puedan tener una vivienda digna. Con este informe, Stephanie y compañeras, voy a regresar a Café Caliente, pero pendientes que estaremos informando de todo lo que suceda en el My Dia Feliz. Perfecto, mi querida Merari, muchas gracias por esta gran información. Nosotros con el staff de Café Caliente saliendo de en vivo de nuestro programa inmediatamente, vamos a apoyar esta noble causa. Así que a continuación nos vamos con Brian, que nos tiene un invitado en la casa. Veamos.